Seguimos en desayunos informales, vamos a ir ya a nuestra segunda entrevista. Al diputado Alfonso Lerete lo habíamos invitado por dos motivos. Uno, porque integra la Comisión Permanente del Parlamento, y mucha gente que cree que el Parlamento no funciona en el verano, que están todos de vacaciones, hay una Comisión Permanente de Legisladores trabajando, ocupándose de asuntos que no tienen postergación, Lerete es uno de los que está trabajando, y justamente en el marco de ese trabajo de la Comisión Permanente, tuvo una reunión importante con la fiscal Mónica Ferrero, porque hay que conseguir veñas para fiscales, y hay un problema de salud del fiscal de corte de su arrogante, Juan Gómez, la fiscal Ferrero lo está sustituyendo. Esa era la razón por la cual lo invitamos, pero se dio que justo vino antes Metediera, y no podíamos no preguntarle por lo que ha sido la crítica recurrente del ERT por la contratación de cargos de confianza en la Intendencia de Canelones, vio lo que contestó Metediera, y tuvieron un intercambio ahí, un saludo cordial, hay que decirlo, ¿qué se dijeron ahí cuando se saludaron? Buen día, primero para ambos, para toda la teleaudiencia. Bien, claro, que de 500 contratos tiene que bajar a 200 por lo menos, fue lo que le dijimos, y es lo que le venimos diciendo al Intendente hoy de licencia Orsi, de que efectivamente esos 500 contratos, que fueron en dos años aproximadamente, tienen que bajarlos. Y la primera señal que tiene que dar el Intendente Comunista, que estaba sentado en este lugar, es esa, es decir, de esos 500, bajarlos a 200, básicamente porque no tiene la Intendencia de Canelones la necesidad de tener ese número elevadísimo de contratos. Pero a su vez... Eso no son todos cargos de confianza, son contratos, digamos. Son contratos por designación directa. Es el dedo que dice, Leonardo Avercon va a trabajar conmigo en la Intendencia, y eso va atado a un tema político, porque allí hay ex concejales del Partido Nacional, del Partido Colorado, excediles, es decir, figuras que en su momento estuvieron integrando los cuadros del Partido Colorado, Partido Nacional, Partido de la Gente, que fue el Intendente Orsi a contratarlos. Pero no por una función específica, para que se enrolaran políticamente, porque hoy están militando, están militando en el MPP, en otro sector que se creó bajo ese paraguas de lo que es el Espacio 609, en definitiva, para el Frente Amplio. Eso está claro, está comprobado, nadie lo duda. Ahora, si este Intendente, que ahora está interino, pero que se supone que va a renunciar Orsi para dedicarse de lleno a la campaña, y va a asumir efectivamente la Intendencia, no toma una medida de esta naturaleza para decir, nosotros somos distintos, estamos en consonancia en sí con nuestro par de Montevideo, con Carolina Cose, porque a Carolina Cose se la ha criticado por muchísimos temas, pero por este, en realidad Orsi es el más de oro, es el uno, ¿no? En ese sentido, lo han criticado muchísimo. Sí, pero cuando se hace el porcentaje con otras Intendencias, alguna de Partido Nacional... Ahora vamos con eso, si quiero, ahora vamos con eso. Hoy vino preparado con la otra... No, vine con mucha información, porque la otra vez me dejaron allí con cierta interrogante sobre ese tema. Pero lo que voy es que, si este Intendente Comunista no toma una decisión de fondo de bajar los contratos, va a ser más de lo mismo, es decir, va a ser la continuidad de Orsi. Y acá, bien clarito, que se saquen el velo, si es la continuidad de Orsi, que se prepare Carolina Cose, porque dentro del Partido Comunista en Canelones va a haber una traición, va a haber un sector que por lo bajo va a estar votando a Orsi. Ya se lo digo ahora, para que no se sorprendan si en Canelones los números no dan. Pero ¿por qué una traición? Y porque va a haber, hace ya muchos años existe, una connivencia en lo que es el equipo de gobierno que armó el MPP, que armó en el 2005. Estamos hablando de 20 años que así está gobernando el MPP. Usted dirá, pero Carambula... No, no, el MPP fue a buscar en su momento a Carambula, con la condición de que Orsi fuera el Secretario General. Un Orsi que estaba mal donado, que le dijeron, vení, tenés que ser el Secretario General. Clarito, no estaba ni en Canelones, estaba en Maldonado. Todo eso lo sabemos, es información. Entonces, a partir de allí, armó todos los cuadros. Todos los cuadros políticos dentro de la Intendencia, con poder, con definición. Y el Partido Comunista está muy ligado, obviamente, a Orsi. Es más, no querían, en cierta manera, en la interna de Canelones, tener ese apoyo directo a Cosi. Nosotros lo sabemos, tenemos información, vivimos en Canelones, conversamos todos los días con los actores políticos del Frente Amplio. Pero se dio esta dualidad y se dio estas dos candidaturas. Por eso insisto, ojo, que si no hay diferencia, todo sigue como está, con el mismo equipo, con las mismas definiciones, puede haber un sector. Y ustedes saben muy bien... Pero lo que no me cierra es esto. Es decir, habría gente en el Partido Comunista, entonces, que espera un cambio en Canelones, cuando Metediera sea intendente. Sí, porque en la interna... Esperan un cambio. Sí. Y si Metediera no se los da, votarían a Orsi. Por lo bajo, por lo bajo. Pero cómo, si quieren un cambio, es porque no están muy contentos con Orsi, quieren un cambio. Pero en la interna, usted sabe que hay mayorías y minorías. Y en esa interna que se refleja el nivel nacional, de los más experientes y una rama nueva del Partido Comunista. Que ya no es tan nueva, pero esa diferencia está planteada. Y claro, ustedes los nombres ya lo saben, y saben cuál es esa interna. Bueno, esa interna también está instalada en Canelones. Y además con, diríamos, el plus, de que en Canelones tienen un poder importante porque están ocupando determinadas direcciones. A ver, Dirección de Tránsito, Metediera, ahora queda como intendente. No es cualquier lugar. No, ahora sería el cargo más importante que el Partido Comunista tendría en el lugar. Exactamente, porque es un cargo de ejecución. Para mí es una de las intendencias más importantes. Sin duda. Quiero ir un poco al tema que estábamos hablando sobre los cargos de confianza y las contrataciones directas porque esta situación señalada en Canelones se repite a lo largo de todo el país. Entonces, cuando se le exige al nuevo intendente o al intendente interino, Metediera, que baje los contratos directos. ¿Qué pasa con el resto de las intendencias? Usted sabe que la otra vez, cuando me quedé con esa duda, llamé al Servicio Civil y allí hablé con el director. Y el director me pasó una planilla muy interesante de los datos vinculados con las contrataciones directas. Y la información que luce en esta tabla, primero tiene dos observaciones que son muy importantes. La primera, toda la información que le suministra a Servicio Civil es por parte de las intendencias. No se audita por parte de Servicio Civil. Es decir, usted me manda información a mí, pero yo no estoy chequeando si lo que me está diciendo es verdad. Eso como primer tema. Segundo, tampoco se controla todo lo vinculado con contrataciones directas en el marco de lo que se ha establecido en Canelones como un estado paralelo. ¿Cuál es el estado paralelo? Son cientos de personas contratadas a través de ONGs, a través de cooperativas, a través de otras entidades que no están en estos reportes. Yo hoy le puedo decir que hay por lo menos cinco modalidades de contratación que no están en los informes de Servicio Civil en Canelones. ¿Solo en Canelones? Mire, acá la información que me dan es en Canelones, diría casi como número uno y supremo. En el resto muy poco, pero en Canelones tiene. De cooperativas de limpieza, tiene de recolección, tiene para refaccionar determinados espacios internos de los municipios, tiene para recoger ramas. Todo eso no existe un sistema ni de concurso, ni de llamado, ni de nada. Lo que hay es el dedo, culano, mengano, ármense en una cooperativa y empiecen a funcionar. Y le cuento un caso que es paradigmático, que es de mi balneario, donde vivo en Parque Plata. En su momento, en el año 2013, 2014, vísperas de la elección, se forma una cooperativa a los efectos de potenciar al candidato alcalde del MPP de ese momento. Gana la elección, después es electo diputado de cinco años y hoy está sentado a la derecha el intendente. Dígame si no se favoreció con esta cooperativa, lo que es toda una escalada política de un actor. Pero usted dice que hay ONGs que son etiquetas, que son... Sí, claro, no todas, algunas. Por ejemplo... Algunas, la que le acabo de citar. El nombre. Son trabajadores, no quiero exponerlo. Son trabajadores y seguramente algunos de ellos, por no decir la totalidad, necesitan de esto. ¿Verdad? Le dije Parque Plata, está trabajando. Obviamente que en su momento en la fundación, allí quien obró de líder fue candidato alcalde del MPP, resultó electo, después diputado, y hoy está con un cargo pegado al intendente Orcia. Solamente un caso estoy citando. ¿Hay alguna ilegalidad en todo esto? Quiero decir, ¿alguna situación que se pueda denunciar en la justicia? Pensando en que todo este tema se da, como usted plantea, en Canelones, seguramente se da alguna otra intervención. Es un buen dato, es un buen dato. Porque en todo el Uruguay, seguramente, si uno comienza a analizar, aparece en algunos casos. Y no es ilegal. No es ilegal. ¿Verdad? Es más, la postura del intendente de contratar directamente, tampoco es ilegal. No, no, claro. No es ilegal. Por eso hay un proyecto de ley que plantea justamente que los contratos se necesitan hacer por concurso. Ahora, uno empieza a analizar ese tema. Y empieza a decir, ¿el concurso es realmente la herramienta que va a combatir todos estos problemas? ¿Sabe por qué lo digo? Mire que creo en el concurso. Sí. Por lo que dijo en su momento un expresidente de este país, de Uruguay. Bueno, ¿se acuerda cuando el expresidente Mujica habló de que no creía en los concursos? No me acuerdo, pero... Sí, salió publicado. Salió publicado que no creía en los concursos y hizo una crítica muy fuerte con respecto a los concursos. Entonces, uno empieza allí a tener, no dudas por el concurso, sino ver si efectivamente esta puede ser la llave o la herramienta para combatir definitivamente el tema del abuso. A ver, clientelismo, amiguismo, que acá en Canelones se da de manera exacerbada. Porque estamos hablando de 500. A ver, no estamos hablando en términos comparativos de 15, de 20, de 25, como se nos criticó a nosotros y asumimos el error. Son 500, 500 contrataciones. Que de esas 500 tenemos nombre y apellido de personas que estaban en su casa y lo fue a buscar el intendente porque eran de un partido político distinto al de él. Es la realidad de lo que vivimos en Canelones. Lo sentimos así. Porque estamos hablando de personas que estaban desempeñando en determinados lugares. Pero si no es el concurso, ¿cuál es la solución para cortar con las contrataciones directas en las intendentes? A mí me gustaría tener la discusión fundamental que se dio en la última sesión del Congreso Nacional de Intendentes, donde los jefes comunales analizaron este tema y hubo un pronunciamiento sobre esto, ¿verdad? Hubo un pronunciamiento como que no se estaba de muy acuerdo con respecto a este tema. Bueno, lo que pasa es que ha sido un mecanismo bastante frecuente en gran cantidad de intendentes. Pero a mí me gustaría saber, ¿qué se discutió? Llegar a ese acto, ¿no? ¿Qué se discutió? ¿Quiénes tomaron postura? ¿Cuáles son los que están a favor? ¿Cuáles son los que están en contra? Un poco para tener una realidad en todo el país. Esto fue hace pocos días la definición. Ahora, es lógico que el ERT ponga el foco en el Frente Amplio, aparte porque es Canelones que es su departamento donde hace el trabajo político. Es lógico que audite a la Intendencia de Canelones. Pero hay casos, en Uruguay, por ejemplo, pensemos en Salto Grande, lo que pasó. El candidato del Partido Nacional, Alvisu, pierde, se lo pone en Salto Grande, contrata a los ediles blancos y colorados directamente. A veces no está clara ni la función. Tanto es así que se le pide que renuncien. Algunos no renuncian, prefieren quedarse en Salto Grande y renuncian a ser ediles. Y ahora, aparte, el Partido Nacional anuncia que Alvisu va a volver a ser candidato y hasta el principal, o el que encabeza las posibilidades de ser el candidato presidencial del partido, Álvaro Delgado, ya anunció que va a apoyar a Alvisu. Entonces, digamos, parece haber un problema que excede al Frente Amplio. El Partido Nacional parece tenerlo también, ¿no? Vamos por partes. Lo primero, pagamos con lo más caro en Salto Grande, que fue la renuncia del presidente. Cuando se generó todo el tema de las 21 contrataciones, allí Alvisu tomó la decisión de apartar. Pero va a volver a ser candidato. Ahora vamos a eso. Entonces, si empezamos a, en este caso, comparar las actitudes, vamos a comparar la actitud en este caso de una persona que es intendente, que es precandidato y que quiere ser presidente, que no eran 21 contrataciones, 500 contrataciones. Yo me pregunto, ¿quién pidió la renuncia? Y el único que pidió la renuncia es el ERT. Pero después no hubo ni medios de comunicación, ni sistema político, ni nadie que pidiera la renuncia del intendente. ¿Hay alguna diferencia? 21 y 500, ¿no? Más allá de, en mi caso particular... Con todo respeto digo esto, y es una reflexión que no es crítica hacia ustedes, sino es una reflexión en general. Por 21 la cabeza, 500 no. Te deja quietito. Lo que pasa es que son situaciones, más allá de compartir el hecho de que las contrataciones directas no deberían existir, por lo menos eso pienso y estoy de acuerdo. Yo creo que hay otro mecanismo, pero después se lo puedo decir más allá. Muy bien, la situación en Salto Grande es completamente diferente desde el momento en el que, primero, son ediles puestos directamente dentro de la Comisión Técnico Mixa, que además tenían una forma de contrato muchísimo más favorable que el resto de los uruguayos. Son situaciones claramente distintas y que por algo el Parlamento entero pide la renuncia de los ediles. No, no lo pidió el Parlamento entero, no fue un mandato del Parlamento, fue una sugerencia. Un pedido. Todas esas cosas hay que precisarlas, ¿verdad? Sí, el Parlamento pidió. El Parlamento tiene fuerza de ley y es obligación para los que estamos acá y los que nos están viendo. Ahora, cuando es, como se decía antes, una minuta de aspiración, una comunicación, no. Se puede aceptar o no. Claro que sí. El Parlamento tomó la decisión de aceptar el planteo, por algo se empezaron a generar las renuncias y los cambios de formato de los contratos. Algunos, ¿no? Obviamente, porque se fue marcando todo lo vinculado con las instrucciones de Cancillería. Y segundo, habían pedido también el cambio del presidente de la CTM del momento, que había asumido hace 10 días. Y obviamente el presidente le dijo, a ver, si asumió hace 10 días, vamos a esperar a que trabaje y después lo evaluaremos. Son dos cosas distintas. El Parlamento, por unanimidad, pidió que se removiera todos los sediles contratados. No. ¿Cómo que no? No, no, no. Bueno, voy a buscar el documento. No, no es así, no es así, no es así. Fue una moción que se aprobó, en este caso, por la oposición y un partido de la oposición. Javildo Abierto, esa es la que pedía la remoción de toda la cúpula. Bien, pero después el resto de los partidos políticos tomamos otra postura, ¿verdad? Fue distinta. Nosotros no pedimos el cese del presidente de CTM, y que había asumido. No, pidieron la remoción de los sediles. Pero no del presidente. No, pero yo no estoy hablando del presidente. A eso le estoy diciendo de eso. No, 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 no pedimos. Perdón, yo le estoy diciendo, el Parlamento entero pidió la remoción de los sediles. Pero no. Eso es lo que yo estoy diciendo, no del presidente, de los sediles. Pero no del presidente, porque se juntaron los dos temas. No, no, no. Dos cosas diferentes. Entonces, lo que voy a... No han cumplido. Muchos siguen en los puestos que recibieron graciosamente, digamos. A ver, vamos por partes, porque yo les quería contestar lo primero. Primero, no nos ruboriza que 21 con 500 no nos ruboriza. Y eso tiene que estar arriba de la mesa. Primer tema. Segundo, cuando... El Parlamento podría, perdón, lo interrompo, pero el Parlamento, si fuera comparable a las situaciones, el Parlamento entero podría hacer lo mismo y pedirle al Intendente de Canelones que eche a todos sus funcionarios... A ver, estamos hablando de la opinión pública acá. Y yo, sinceramente, no lo he escuchado de eso. Y permanentemente voy a insistir. Por 21 pasó esto, ahora por 500 no nos ruborizamos. En lo personal sí, y en lo personal siempre lo voy a poner arriba de la mesa porque entiendo que es gravísimo lo que han ido. Clientelismo, amiguismo y visos de corrupción. Eso por un lado. Ahora, el otro tema... ¿No admite que pasa en las intendencias blancas y en Salto Grande, por ejemplo? ¿No es lo mismo? Yo lo tengo acá, todos los datos, y lo acabo de compartir con ustedes. Ahora, una cosa es lo vinculado con los datos del servicio civil, que lo acabo de compartir, y otra, como le decía, que no se auditan los números. Por otro lado, hay un estado paralelo, que se lo acabo de confirmar, donde Canelones es el rey. Y por otro lado, todo lo vinculado con lo que tú me preguntabas de Salto Grande, que lo quiero terminar de contestar. Hasta llegar a Álvaro Delgado. Entonces, en el segundo escalón, vinculado con las definiciones de lo que se ha hecho, fue muy claro el canciller del momento, Ustillo, y el actual también. Hubo instrucciones para cumplir. Y esas instrucciones, entre otras, marcaban el cambio de rótulo de los contratos. Bien, me consta que eso, en gran parte, se ha hecho. Ahora, si eran 21 y se cambiaron 16, bueno, eso será parte de la conversación y del diálogo de futuro, seguramente, se remitirá al Parlamento o, en su defecto, vendrá un informe con ese tema. Que se está cumpliendo, se está cumpliendo. Eso lo tengo clarísimo. Y tercero, Alviso es un hombre del Partido Nacional. Alviso pagó con lo más caro, con la renuncia. Aceptó su equivocación. Yo me pregunto, ¿no tiene una segunda oportunidad? ¿No tiene? ¿De hacer política no tiene una segunda oportunidad? Sí, para mí sí. Tiene una segunda. Ahora, si en esa segunda oportunidad se vuelve a equivocar, etc., tenemos que verlo. Es decir, antes no podemos hacer futurología. Pero entiendo que tiene que tener una segunda oportunidad. ¿Inmediata, así, digamos, darle toda la confianza después de lo que pasó en Salto Grande? Mire, la inmediatez es en función de los hechos como se van dando. Hubo una pausa. Primero hubo una declaración pública donde aceptaba la renuncia. Es decir, acepto, presento mi renuncia y desliza su autocrítica. Yo lo escuché en conferencias de prensa. Hubo una pausa, hubo un silencio. A posteriori pasaron determinados hechos en el CTM. Y ahora decide, ¿qué? Y decide tener su propia revancha. Me imagino que él también se va a querer demostrar a sí mismo muchas cosas. Hay alguna cosa que... No lo podemos censurar. No, 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 por supuesto. No lo podemos censurar. No, por supuesto. Pero hay alguna cosa que pasa con las renuncias que es que... Sucede que se destaca o se enaltece la renuncia como si fuera algo que deja a la persona en lugar superior cuando en realidad las renuncias se dan, en la mayoría de los casos, cuando aparece alguna cosa que no estaba bien. Si no se hubiera sabido públicamente la contratación de los ediles de la 404 por parte de Albizu, no hubiera renunciado. Bien, la diferencia sabe cuál es. Nosotros no hacemos caravana de vehículos hasta el balneario de Araminda para respaldar a un ministro de Economía procesado. Tampoco despedimos en el Parlamento a un diputado corrupto del MPP. No. Bueno, nosotros aceptamos la renuncia, aceptamos el error, porque a mí me tocó ser el vocero en esa interpelación. Mire que fui el único diputado del Partido Nacional que salió en defensa de la gestión. Hubo otros que después, para más que hablaron, en otro tono. A mí me tocó defender porque estaba, y estoy, convencido de la gestión. El hecho puntual lo pagó con lo más caro, reitero, con la renuncia. A ver, imagínese que yo como diputado tenga que renunciar por determinada situación. Para mí sería durísimo. Y después arrancar todo de vuelta también. Para él también va a ser duro. Pero es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad. Obviamente. Obviamente. Pero vuelvo a insistir. Ni hacemos caravanas yendo a salto, como pasaba en el gobierno de Araminda, porque se iba a la nea de Araminda a respaldar un ministro procesado, ni tampoco en el Parlamento aplaudimos a diputados corruptos. Acá tengo una nota del semanario de la mañana, que es un semanario que integra la coalición de gobierno con trataciones directas en el año 2022, según cifras oficiales. Canelones 5, Flores 35, Florida 62, Maldonado 7, Salto 29. Ahí hay una del frente con alto número. Pero bueno, ahí del Partido Nacional con número más alto, Flores 35, Florida 62. Tengo una planilla de servicio civil. Esta es mi fuente, yo la cito. Usted también la citó. Esta es más directa, con todo respeto digo. Donde aparecen los números de Artigas, Canelones con 64, 436 en su momento, ¿verdad? Después un aumento del 15% de designaciones de vínculo, designaciones directas 166 en el año 2021. Tengo todo. Yo le iba a pasar después la planilla con toda la información. Es decir, a veces es difícil llegar a la información que a todos convence. ¿Por qué? Y porque seguramente este tema es bastante complejo. Y también en el tema de las fundaciones, por ejemplo. ¿Está la fundación Aganar que trabaja con Rocha, Maldonado? Fundación Aganar, por ahora, por lo que me dijeron a mí, se fundó en épocas del gobierno del Frente Amplio. Y en aquel momento no la criticaban. Y trabajó para los gobiernos del Frente Amplio. Da la casualidad que ahora sigue trabajando para la coalición. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero lo mismo que se critica en... ¿En las cooperativas de Parque del Plata o...? Pero a ver, si surge algún trabajador, en este caso, que se haya creado en la fundación para determinado departamento, que lo potencian y termina al lado del intendente, bueno, voy a venir acá y le voy a decir, ¿usted sabe una cosa? Pasó lo mismo con la fundación Aganar. Hasta ahora no, pero me puedo equivocar. ¿Vamos a la comisión permanente? Vamos a la comisión permanente. ¿Cómo fue la reunión con la fiscal Ferrero? Muy agradable, muy agradable. Una fiscal de perfil bajo. Una fiscal que todos sabemos que está en los temas más duros del narcotráfico. Que mantuvo su perfil bajo y pidió preservar su identidad. Por eso no aparecieron imágenes de la reunión. Hubo una conversación muy buena con ustedes, los periodistas que estaban allí cubriendo. Y el tema exclusivo fue las 15 venias. Estamos hablando de esas 15 venias que por mandato o por solicitud de Juan Gómez antes del quebranto de salud, la idea era acelerar en la comisión permanente el tratamiento de las mismas. Allí nos comprometimos a trasladar este tema a la coalición. La coalición lo tomó de manera muy positiva. Y evidentemente los votos van a estar. Y lo primero que creo que es importante destacar. Hubo una respuesta del sistema político partidario con representación en el Parlamento. Nos pidieron acelerar los plazos. La reunión iba a ser el 29 de la comisión permanente y la adelantamos para el 19 para abordar como primer punto este tema. Serán pocos días, pero se adelantó. Es decir, se hizo eco de lo que pedía Fiscalía. El 19 vamos a tener como primer punto el tratamiento de las venias y después recibir a las 11 al Ministro Nicolás Martinelli del Interior que por voluntad propia, su rayo y en negrita, por voluntad propia va a explicar todo lo vinculado con su cartera, los planes y los últimos hechos de notoriedad. Ahora, no quita, entiendo que esto es todo positivo, que en una institución tan importante como la Fiscalía, que aparte está en tela de juicio casi que diariamente, estamos en una situación de debilidad en este sentido. Teníamos un fiscal de corte subrogante, no teníamos un fiscal definitivo con el apoyo político necesario y ahora, por una cuestión de salud, bueno, esperemos que el fiscal Gómez se recupere pronto, pero estamos ya en un escalón más abajo todavía. Si tenemos a una, por más mérito que no le niego a la Fiscal Ferrero, pero institucionalmente es la suplente de un fiscal de corte subrogante que está enfermo, digamos. Estamos cada vez, no sé, de más debilidad institucional. Bien, vamos por parte. Lo primero, desearle la pronta recuperación, sin duda alguna, al fiscal subrogante Juan Gómez. Segundo, usted tiene tres casilleros, por definirlo de alguna manera, ante la eventualidad que Juan Gómez, que hoy está con un quebrante de salud, tenga distintos problemas. Ferrero es la primera, pero después tiene a Enrique Rodríguez, tiene a Gilberto Rodríguez, tiene tres opciones, que esto fue consagrado en una norma que ante situaciones de esta naturaleza, en virtud de determinadas órdenes, allí funcionaban estos tres. ¿Qué quiere decir? Que el funcionamiento, está asegurado, el funcionamiento, que eso no es un tema menor. Ahora, lo que usted decía de la debilidad o de las críticas, del tema político partidario, etc., somos nosotros que no hemos encontrado lo que es. Exacto. Clarito, y asumimos la responsabilidad. Cuando digo nosotros, es todo el sistema. Sí, claro. Es oficialismo y oposición. Que no se ponen de acuerdo en los nombres. Es oficialismo y es oposición. ¿Por qué? Porque en el pasado hubo una acción muy fuerte y muy contundente de la oposición de dar sus votos, de levantar la mano al momento de aprobar a el fiscal Díaz. No es un dato menor eso. Entonces, en esta situación, sin asignarle responsabilidad y tirarle la pelota al Frente Amplio, no, pero nosotros tuvimos una actitud en el pasado que hoy no se condice. Es simplemente eso. No es crítica, es un dato de la realidad. Ahora, ¿se soluciona ahora? Yo la veo difícil. Ya estamos en un contexto distinto de elección, de campaña electoral, donde cada uno está enfocando ya lo que va a ser de cara a la continuidad de algunos y el hecho de poder llegar al poder nuevamente de otros. Entonces veo una situación bastante compleja. Algunos quieren aprovechar la situación para impulsar la transformación en un triunvirato. Sí, sí. ¿Cuál es la posición del ERT? Bueno, ahí entramos, como ya siempre digo, en el campo de las opiniones. Porque después dicen, no, porque dijo el ERT ya la posición del Partido Nacional. No. Yo a veces me niego a eso, porque se da esa situación. De que se opina en esta mesa o se opina en otro lugar, opinión, y ya queda como la posición del partido y empieza una bola de nieve que no la paramos más. Es más, ayer escuchaba yo a María decir el tema de que no era conveniente tratar este tema de la negociación, etcétera, en función del quebranto de salud de Gómez. Y nunca habíamos puesto arriba de la mesa la negociación. Me refiero, nunca en estos últimos, por lo menos, 40 días. No se había conversado, no se había dialogado por esto. Por eso a veces ese manejo de la información nos complica, inclusive, internamente a nosotros para relacionarnos. No, no quiere decir que ustedes tengan la culpa, no. Simplemente estoy haciendo un análisis del contexto. Mi opinión, triunvirato es una salida que Gustavo Subía, un buen amigo y diputado, quiso encontrar a este tema y la puerta se está cerrando. Esa es la verdad. La primera está casi cerrada y la segunda casi se está cerrando. ¿Por qué? Y porque se necesitan mayorías en el Parlamento. Y las mayorías hoy la da la oposición. Si la oposición no está en consonancia, difícilmente se puede llegar al objetivo. Igual hubo algunas voces, perdón, que aprovecharon para decir que Ferrero debería ser resignada a fiscal de corte, ¿no? Si yo hago eso, no solamente estoy perjudicando a quien hoy está actuando interinamente, sino también estoy denostando a quien está hoy con un quebranto de salud. Yo, Lereté, no puedo decir eso ni puedo afirmar eso. Pero respeto así... Lo dijo el senador Domenecho. Por eso digo, respeto así a quien lo dijo. Primero, porque es un compañero de coalición. Segundo, porque le tengo un respeto muy importante, porque es una persona que ha marcado determinados temas que hemos coincidido. También lo dijo el senador Heber. También. Es un gran amigo, un compañero, un hermano. Pero la opinión, por eso digo, la opinión del Lereté es, no puedo perjudicar a quien está hoy interinamente y tampoco puedo, en este caso, en términos de que está con un quebranto de salud, tratar este tema en este contexto o en esta globalidad. O sea que el tema fiscalía de corte, podemos decir que se va a tratar en la próxima administración. Puede ser. Es una opción. ¿Qué opción? Es una posibilidad. Pero tampoco hay que descartar nada. En política, usted sabe que a veces, en los momentos menos pensados, cuando se llegan a determinadas soluciones o entendimientos. Entonces, diría que hoy seguramente no sea el mejor momento para poder abordar ese tema. Hoy, que se mejore Juan Gómez, su estado de salud. Y segundo, que el transitar del actual fiscal sea sin ningún tipo de contratiempo. ¿Qué otros temas tiene en agenda la Comisión Permanente? Bien, tenemos dos. Es decir, en este caso la coalición salió con una postura distinta en este 2024. Primero, el tema ACE, vinculado con las ambulancias, vinculado con el traslado en sí, urgencias. En la última comparecencia, el jueves 21 de diciembre, allí el presidente de ACE y el director de SAME, Juan Antonio Rodríguez, dieron informaciones que fueron escandalosas. En gobierno del Frente Amplio, cada traslado a ambulancia, 88.000 pesos. Gobierno de coalición, 10.700. 88 del Frente Amplio, 10.700 de la coalición. Bueno, acá, en el eslabón del dinero, en cada cadena, ¿qué pasó? ¿Para dónde fue ese dinero? ¿Se licitó el servicio o no se licitó? ¿Quién auditaba? ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Quién firmaba? ¿Quién evaluaba? Porque, a ver, es el dinero de los uruguayos, ¿no? 88.000, 10.700. En esta cadena, larga, ¿no?, de mucho dinero, ¿por qué se daba eso? ¿Cómo se llega a esa cifra? ¿Cómo se llega? En función de todo el trabajo que hizo ACE y la dirección de SAME, en función de que ahora hay un sistema nacional de traslados que no existía, y ojo, los registros del año 2014, casi hasta el 2018-19, del SAME 105, se tuvieron que reconstruir, pero muchos no existían. No existían. Hay otro tema que planteó el Frente Amplio sobre este asunto, que es los traslados que se hacían por la empresa ITHG, y ahí señalan que no hay ningún registro de cuántos traslados se hacían y que es un tema que va a estar sobre la mesa. Seguramente va a estar sobre la mesa. También nosotros pedimos, porque en la comparecencia que se va a dar, toda la información al respecto, para dar absoluta transparencia, porque este tema lo quisieron transformar en un hecho político negativo hacia la actual conducción de ACE. Y yo me pregunto, de 88.000, que gastaba el Frente Amplio de 10.700, ¿quién metió el dedo en el ventilador para que todo esto se conociera y mejorara? Fue el director y en especial su presidente, que no tiene nada ni para ganar ni para perder. ¿No hay irregularidades en esos traslados? ¿Quiere mejorar el sistema? ¿Perdón? En los traslados de ITHG, que es lo que denuncia el Frente Amplio, no hay irregularidades? No hay nada. No hay registro, por lo menos. A ver, en cuanto a toda la información de los registros, en cuanto a todas las decisiones que se tomaron para asignar la responsabilidad, quedó claramente establecido que en la época de pandemia se tomaron determinadas acciones, comunicaciones, está todo registrado con los correos, está todo documentado. Es más, se está por ver el fruto de una licitación que se llamó, ¿para qué? Para que se presentaran varias empresas para cubrir este sector y otros, Montevideo e Interior del país. Vamos a esperar lo que es esa licitación. Única licitación. Mire que antes no funcionaba la licitación, ¿eh? En gobiernos del Frente Amplio, allí era toda asignación directa. Había algún llamado cada tanto, pero en este gobierno la transparencia, sin duda alguna, es la carta de presentación. Brevísimo, me quedó una duda sobre el tema anterior, que es que usted dijo que las contrataciones directas, que el camino del concurso no es el que les parece el mejor. ¿Cuál es entonces? No, el concurso yo lo defiendo. Sí. Habría que ajustar algunos temas dentro del instituto del concurso. Para mí, vuelvo a insistir a opinión, para mí tiene que haber, sí, la contratación directa del intendente. Porque, a ver, ¿qué sucede? El intendente muchas veces no tiene ese cupo necesario para cumplir con muchas personas que necesita que estén a su lado porque fueron fruto de un proceso, un proceso que lo llevó a estar donde está en ese lugar. Eso por un lado. Pero por otro lado, también tiene que existir, y es fundamental, el acceso universal para todos aquellos que se quieran presentar por su preparación, etcétera, etcétera. Pero lo que se está cuestionando, y lo cuestionó un ex-presidente, no lo cuestionan al ERT, lo cuestionó un ex-presidente, de que en este proceso de universalización de oportunidades, está fallando. Y lo que cuestionó fue eso. Entonces, quizás tengamos que ajustar eso. Pero si la contratación directa sigue corriendo como corre ahora, no nos solucionamos el problema. Vuelvo a Salto Grande, le voy a poner el caso de Salto Grande. En la época de los gobiernos del Frente Amplio, ingresaron 12 personas al Ministerio de Desarrollo Social que eran de Salto, y no fueron por concurso. Fueron todas por designaciones directas. Tengo todo documentado que lo dije en la interpelación. ¿Sabe por qué le pongo este ejemplo? Porque va en consonancia, ¿con qué? Con el tema de determinadas fallas en los concursos. Salto Grande era o la nieta del ex-intendente, o el pariente de tal Edil, o el director, o la esposa... Eso se dio a un salto. Eso se dio a un salto. En la época del Frente Amplio. Entonces, hay que refrescar y hay que tener memoria para decir, en el tema concursos, bienvenido, lo aceptamos, pero también hay que realizar algunos ajustes. Porque no es la panacea. Diputado Alfonso Lerete, muchas gracias. A la orden, como siempre. Ustedes saben que conmigo se divierte. No hay problema, un buen gusto.